No me rompo un dinero, ya me digo que es una mea, no me gusta el amor, no me gusta el amor, no me gusta el amor, yo sé que era canta, porque me muera el canzaro, no me gusta el amor, no me gusta el amor, y las cosas no suceden por...